Ya vas a responder mi pregunta Ya me lo dijiste y ya te lo respondí Por favor di mi pregunta Mi pregunta Hola amigos de Youtube y de otros mundos Lo que todos están esperando aquí están las nuevas preguntas Que venga las preguntas ¿Qué personajes te gustan más? Puede ser de una serie Chimuelo, Sonic, Goku y Spiderman Personajes de Sonic que te llevo a crear tu propio personaje Del personaje no canon de Shadig la fusión de Sonic y Shadow ¿Por qué no quieres responder a la pregunta de Atsune Miku? Está bien le responderé a Miku al final del vídeo ¿Video juego favorito? El Resident Evil Hero 3 y 4 ¿Caricaturas favorita? KN de los chicos del barrio, Danny Phantom, Pokémon, Lonatics y los pingüinos de Madagascar ¿Cuántos animes has visto? 6 animes ¿Conoces alguno de estos animes? Pantien Stocking, Watamote, Gurren Lagann Saludos No pero los veré más adelante Anime favorito Dragon Ball Super ¿Qué lo que más te gusta hacer? Dibujar y leer ¿Tu color favorito? Azul ¿Qué te motivó a hacer vídeos? Las 4 personas Esas son todas las que se me ocurren XD V si hay retos te reto a bailar cumbia XD pero de tu personaje 3 soy tu fan Saludos XD Bueno está bien pero no sé si tiene algo malo pero lo haré ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Insensatos Alteraron el orden natural de las cosas Mostrarás mi pregunta en tu vídeo No Ya lo mostraste O miércoles ¿Qué harías si Sonic X se te capturaría? Lo que haría es llamar a Zenosama para que me ayude ¿Alguna vez has pensado cómo sería tu vida sin Sonic? Solo 3 cosas La primera sería que el canal no existiera La 2 que el mi personaje sería de otra forma Y tercero ninguna de las 2 cosas ¿Qué piensas de Amy Rose? Me gusta como interés amoroso de Sonic Pero lo que ya no me gusta que la hagan como una acosadora Aunque me gusta que algunos fans piensan lo mismo que yo ¿De mi serie cuál es tu personaje favorito? El conejo tierno, la Nick de Rabbit ¿Qué opinas de mi serie? Opino que me gusta la serie Una buena estructura de personajes Me gusta mucho el toque de misterio de los antagonistas Y los personajes principales me recuerdan a los jóvenes titanes Ladybug, Lonatics y la familia Chazam ¿Cuándo saldrá tu serie? ¿Y si no tienes fecha exacta cuánto tiempo sería aproximadamente? El día 4 de mayo ¿Aún voy a participar en tu serie? Esas son mis preguntas Siki ¿Cómo sabes que Thanos no te elimino? En primer lugar ya lo habría sabido al instante Según Dayo ¿Ah? ¿Pero qué? Quiero justo No me quiero oír No me quiero oír señor Por favor No me quiero oír No me quiero oír No me quiero oír Lo siento Pobrías hacer hace Rayos oscuro Sonic Shadow Tales Los reto que nos canten a mi Alexi A mi a María Crean Hace cántale a Alexi La canción Me voy enamorando de Chino Y Nacho Rayos oscuro Te reto a que me cantes Bebe bonita Sonic Te reto a que le cantes a mí Cuando me enamoro Shadow Te reto a que le cantes a María Bailame de Nacho Kiles Cántale a Crean Propuesta indecente de Romeo Santos Hace Sonic Quieren ser mis hermanos Y hermanito Podemos aparecer yo Rayos oscuro Sonic y Zani En todas las preguntas y retos Please Si pudiera bajar De una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero oír Y hasta me te iré Y si tuviera el naufragio De un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos De tus deseos Pero por tanto Entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando me enamoro Cuando me enamoro Cuando menos me lo espero Cuando me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonríe Sonríe Cuando me enamoro Hola Me llaman Romeo Es un placer Conocerla Que bien te ves Te adelanto Te adelanto No me importa Quien sea Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito Si te invito Y luego tu cuerpo Y luego tu cuerpo Y luego you and I Me and you Terminamos en la casa Y luego Me and me and you Bailamos en la casa Y me and you Me and you Terminamos en la casa Y vamos en la casa Y bueno Estoy un placer Me and I Me and you Teelo Environment Teelo Y bueno Mi E Y bueno Y les ¿ hy ¿ ¡Ah, es muy larga! Listo están los dos retos, perdón si me faltó tres retos eso era para el próximo vídeo, ahora sigamos con las preguntas. ¿Qué piensas de los homosexuales? Solo son personas que tienen distintos gustos, todos son iguales y respeto eso. ¿Qué piensas de Donald Trump? Contesta. Una persona que me caí mal y por eso le dedico una canción, que está en la descripción, si eres menor de edad no te recomiendo verlo. ¿Se te complica hacer vídeos? De hecho no, solo se me complica por la falta de tiempo. ¿Cuál es tu personaje favorito de SEGA? La mascota de SEGA, Sonic. ¿Seríamos amigos? Ok jejeje. Ya vas a responder mi pregunta. Está bien les diré por qué soy verde. Soy verde por qué. Bien espero que les haya gustado, muchas gracias por mandarme las preguntas, la verdad me divertí mucho, me tarde mucho también, pero bueno, comenten si quieren una tercera parte y adiós. Fin de la transmisión.